El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización El Cóndor 2, César Augusto Rivera Cardona, se refirió acerca de algunas problemáticas que se están presentando en el sector. La principal es el tema de los lotes, como alcanzan a ver aquí a estos lados de acá, le pedimos encarecidamente a los propietarios de estos lotes que aparezcan, que por favor los poden, los arreglen, ya que está siendo problema de vetores, de culebras, roedores, ratas e incluso hay personas que están llegando al barrio en horas tardes de la universidad, de estudiar, de trabajar, de cualquier situación y hay ladrones que se están metiendo a estas zonas y están atracando debido al alto que tiene esas malezas. Entonces sería muy importante por favor a los propietarios que tienen el lote de acá en la urbanización El Cóndor 2, que vengan por favor y nos colaboren con la limpieza de hechos. César Augusto mencionó la segunda problemática que aqueja a esta comunidad y tiene que ver con la señalización del sector. El segundo punto no menos importante es la cuestión de la señalización, pedimos a la Secretaría de Movilización si son tan amables y nos colaboran con la señalización y de pronto reductores aquí de la calle 13A, que ya está pavimentada, ya se hizo la gestión en la administración pasada, pero pues no tiene señalización, especialmente en el sector aquí donde está la zona escolar que esté marcada con sus respectivos pares y si es posible reductores de velocidad. A veces hay algunos padres, obviamente no todos de familia, que utilizan las calles como autopistas cuando llegan a recoger las niñas del colegio mercantil a gran velocidad, tanto en la llegada como en la salida del barrio. Entonces es importante también de pronto el tema de reductores y señalización para evitar algún accidente con menores o mascotas que tenemos acá en el barrio. El representante de la urbanización, El Cóndor 2, realizó una petición para que se logre la pavimentación de una de las calles de la urbanización. El tercer punto es, necesitamos urgente la pavimentación de la calle 13C, que da con el río, tenemos problemas, por ejemplo hoy y esta madrugada que ha llovido tanto está totalmente emposada, cuando no está emposada, pues tristemente hay mucho polvo también y cuando entran camiones o carros levantan demasiado polvo y es un sector donde hay varios niños que sufren problemas respiratorios debido a eso. Y en la salida a la 40 o a la variante junto a un motel, es imposible, es muy difícil y muy complicada la salida de los carros y las motos para acoger esa variante como tal, está muy llena de huecos, mucho pozo y produce daño en los carros y las motos.